Eres muñecona hermosa La más linda rosa de todo el lugar Tienes cuerpo de palmera Y alma de playera que me hace soñar Tu boquita, tu sonrisa, tu carita angélica Me dejan un loco cochita cuando me quieres mirar Dile a tu papá, dile a tu mamá Que te viste allá de blanco para llévate al altar Dile a tu papá, dile a tu mamá Que te viste allá de blanco para llévate al altar Tengo allá en la cañada Ni casi te caña, que es todo un primor Y una lagunita clara Que por las mañanas a ti mostrará Tu boquita, tu sonrisa, tu carita angélica Me dejan un loco cochita cuando me quieres mirar Dile a tu papá, dile a tu mamá Que te viste allá de blanco para llévate al altar Dile a tu papá, dile a tu mamá Que te viste allá de blanco para llévate al altar Música Música ¡Gracias!